Creo que ha habido una transición lógica, digamos una transición dulce, que se han ido quedando en el camino gente que ha sido muy importante para nuestra selección y que han venido jugadores nuevos y que están llegando jugadores nuevos jóvenes y que de un gran futuro y de un gran presente, como se pudo demostrar. Y hay que tener mucho cuidado, ya sabemos que las transiciones siempre en España desde el 2012, que fue el último título que ganamos, pues hemos ido a menos, pero ahora yo creo que estamos en un buen momento y con muy buenos jugadores.